Bueno chicos, que seguimos con las espadas en todo lo alto. Es que he venido muy calentito de vacaciones. Por cierto chicos, ¿qué tal? ¿El corazón de ella? Todavía nada, ¿no? Una puta. Detrás de cada vídeo de un youtuber hay como un poco de entresijos, el making of, hay secretitos, cositas que nunca se ven, que nunca salen a la luz. Yo, por ejemplo, en muchos vídeos parece que los tiro del tirón y que hablo como que muy bien, muy fluido, como que no me equivoco, los cojones. Muchas veces alguna frase la repito como cuatro veces porque se me lengua la traba. Lo he dicho al revés a breve. Se me traba la lengua y pues eso, es como si tuviera pelos de polla y hablo y me traba. Para eso está la edición, pues para hacer que el vídeo quede fluido, condensado y que tú lo veas y digas, joder, qué bonito, queda todo, es perfecto e ideal. Los cojones. También puede ocurrir que tú te dediques a hacer retos y claro, luego el reto no sale como a ti te gusta y pues para curarte un poco en salud, pues seleccionas y sacas lo que más te interese, ¿no? Y así pues quedas tú un poquito bien. Tu dignidad queda pues donde tiene que estar. Estable. Que todos sabemos que siempre es demasiado pronto para rendirse y un titán nunca se rinde, ¿no? Entonces, pues bueno, como nunca se rinde, pues selecciona y corta bien las partes que quiere que salga, ¿no? Porque nunca se rinde. Recientemente el señor de Titan está convocando a un montón de personas para hacer retos en la playa, retos como fitness. Y hace nada ha encontrado un vídeo donde sale un chaval que está completamente indignado porque participó en el reto. Claro, él vio lo que ocurrió detrás de las cámaras y luego vio el vídeo y dijo, ¿qué cojones ha pasado aquí? Eh, pero no os lo digo, os lo enseño. Y vais a ver al chaval que es un poco máquina, es un tío de estos que le ves joven que va un poco ahí alterado. Que dices tú, no me voy a meter con él, voy a intentar, no, meterle ninguna pullita que este si me pilla por la calle, me mete, me mete, parece chungo. Hola, buenas, soy el mecánico. Cabe señalar que no es Pedro, ni Juan, ni José, es el mecánico. Y solamente quería comentar en este vídeo de que el sábado pasado hubo un chaval que vino a la playa de Bahía, del puerto de Mazarrón, haciendo un reto. El reto era el que lo sacaba del círculo, se llevaba 20 euros y si no lo sacaba, intentaba sacarlo y si no lo podías sacar, pues habías participado en el juego. Bueno, yo lo reté, fui para allá, participé, pero el chaval, el chaval, nos decimos los dos, bueno, fue difícil, pero conseguí yo echarlo. Que ha sido humilde, porque lo vais a ver después, conseguí echarlo, no, le hice un puto fatality del Mortal Kombat, le hice un puto perfecto, o sea, casi lo mata. Titán, casi mueres, tío, ten cuidado, macho, que entonces me quedo yo sin material para hacer vídeos. Bueno, cuando salí, me dio los 20 euros, cumplió con su palabra, pero luego mis compañeros me estuvieron comentando que tiene un canal de YouTube y que es de Murcia y que suele subir retos parecidos. Bueno, me estuve metido en el canal y me gustó, bastante me gustó la iniciativa que tenía su canal hacia el deporte. Pero, conclusión, que luego el chaval subía lo que quería, entonces me dio a entender de cómo que era gente falsa. O sea, tú haces un reto, tienes que subir todos, lo que tú ganes, lo que te ganen y ya está. Muchas personas, sobre todo suscriptores, este quizás no, pero a muchas personas, y bueno, y este quizás después también, pues hombre, ya que participas, te hace ilusión salir en el vídeo, ¿no? Y lo justo es que si participas, salga bien o salga mal, salgas en el vídeo. Y ahí en el vídeo aparece que le ganaron dos personas, uno que es amigo suyo y otro chaval, o sea, que dio 40 euros, 20 euros y 20 euros, y eso es totalmente mentira. Por lo menos le ganaron unas 8 o 9 personas. O sea, que Titán en sus vídeos saca como que ha perdido dos veces, ha ganado un montón de veces, lleva ahí el palmarés bastante positivo, pero en realidad, pues bueno, le hicieron comer polvo 8 personas o 9 personas, como alega aquí el mozo. Cabe señalar que yo entiendo también que si tú estás pegándote con todo, si no te dejan descansar mucho entre peleilla y peleilla, al final uno acaba reventado y es más factible de ganar por cualquiera. También hay que entender eso, nada, todo el mundo, ah, la han reventado el Titán nueve veces, coño. Titán es una persona fuerte, lo que pasa es que claro, si tienes que pegarte con tantos... Y es eso, que no hay que ser tan falso en esta vida, y aquí os voy a dejar un vídeo, un corto que se grabó por un compañero mío, un amigo mío, y vais a ver cómo yo estuve ahí y lo que no se ve detrás de las cámaras. ¡A un mecánico! ¡Cámara, quítate con nudo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido un vídeo rápido, ha sido un beef rápido, y me voy. Como siempre os digo, muchas gracias por verme, os mando un saludo, un abrazo, y hasta luego. Ha te saludo, hermanos. ¡Sácalo, sácalo! ¡Suscríbete!